Lagarto, tenemos que hablar de un nuevo incremento y preguntarnos, ¿sube otra vez el precio del pan? Bueno, esto nos lo estamos preguntando porque a través de la resolución 1860 barra 2023, el gobierno a través del Ministerio de Comercio ha autorizado la suba del trigo y de sus derivados. Por ende vamos a preguntar a ver qué pasa aquí en Córdoba, en las panaderías, si ya ha aumentado o no. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Ha aumentado el pan en el día de hoy? La semana pasada nos aumentó un 20% del pan. ¿Cuánto está el kilo ahora? 1300. ¿Y antes? Estaba 1010 por ahí. Bien, bueno, 1300 el kilo del pan, por ende también ha aumentado todos los derivados, ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver con harina, todo. El rezo, no sé, descartable, materia prima, todo lo que es manteca, margarina. Me quiero llevar una factura, ¿cuánto sale una? 250 cada una. Bien. ¿Cómo es el consumo de la gente? ¿Ha cambiado en este último tiempo? Mira, la gente se ha adaptado a los precios, digamos, y es algo indispensable, viste, la comida, así que ya ni te preguntan al precio, te piden nada más lo que hay. Lagarto, te comento que el gobierno autorizó un incremento del 8,9% y preguntando en distintas panaderías todavía no se ha visto entre ayer, que fue cuando salió este incremento en el boletín oficial, entre ayer y hoy todavía por lo menos en Córdoba no se han visto grandes aumentos, pero sí la semana pasada y seguramente van a venir más aumentos. Seguro que sí, de acá a dos semanas con lo mucho seguro vuelve a aumentar. Bueno, ahí está, de a poco se va a ir reflejando en el precio del pan y de todos sus derivados, entonces este nuevo incremento autorizado por el gobierno nacional y que ya lleva acumulado un 77,5% en todo lo que va de este año 2023. Entonces, para finalizar, hemos recorrido varias panaderías, todavía entre ayer y hoy no se ven aumentos, sí sufrieron aumentos la semana pasada y seguramente vendrán más. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable, me tengo que ir hasta... ¿Dónde vas? Eurooptica.